hola cómo estás bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo podcast impulsión de vida psicología hoy vamos a hablar sobre lo que pasa cuando sos vos quien abandona a la persona psicópata o narcisista la relación abusiva con un psicópata o un narcisista es un ciclo que no tiene fin que por más que pasen los años incluso puede existir un regreso de esa persona manipuladora e incluso puede que nosotros seamos los que volvamos a buscar esa persona debido a la adicción y a la dependencia a la que fuimos sometidos en su momento en el proceso abusivo en algún punto nos encontramos como en una especie de rueda de hámster y no podemos salir de ahí hasta que nos cae la ficha o una especie de milagro o lo que sea que nos hace dar cuenta que tenemos que nosotros romper ese ciclo esto es lo que pasa en esta etapa en la cual por alguna razón te das cuenta que tenés que salir de ahí de que alguien más de tus seres queridos está en peligro debido a esta persona o que está en peligro algo que es muy importante para vos como tu trabajo como tu carrera profesional tu imagen pública incluso puede ser que por milagro también por una bendición caiga la información correcta a tus manos y finalmente te des cuenta que estás con una persona narcisista o psicópata es ahí donde se activa tu sentido de supervivencia tu instinto entonces vos decís bueno más allá de todo lo que te está pasando internamente en tu cabeza con la adicción con la disonancia cognitiva que te mantiene en ese círculo vicioso en el cual no sabes qué decisión tomar respecto a esa persona porque no sabes si es bueno si es malo si sos vos el problema o es él o ella en algún punto algo un poco más fuerte te hace tomar la decisión de salir de ese lugar porque estás en peligro otra cosa que puede pasar es que luego de años meses el tiempo que sea sentís que llegaste a un punto en el cual estás harto o harta de todo te cansaste de las mentiras te cansaste de las infidelidades te cansaste de ver cómo te trata mal generalmente la víctima está en una indefensión aprehendida eso quiere decir que generalmente no se defiende de los ataques pero en algún punto a todas las víctimas les pasa que en alguna situación concreta pueden llegar a defenderse porque hay un yo íntegro al fin y al cabo si no habría un sometimiento total y en la mayoría de las víctimas eso no pasa si hay una indefensión aprehendida pero hay un yo íntegro también es la base de todo entonces a pesar de todo el daño de todo el proceso abusivo la persona finalmente pone un stop se defiende de algún ataque o se defiende de todo el conjunto de ataques en algunos casos llegar a esta situación de hartazgo hace que querramos poner el punto final algo importante respecto a la etapa del escape de la víctima es que justamente se usa el término escape escapar porque no es un descarte que la víctima le está haciendo a la persona manipuladora está saliendo en defensa propia de ese lugar de esa situación es una forma de romper con el ciclo del abuso la víctima no cosifica al abusador yo creo que es importante que hagamos la diferencia en los términos porque si no no estamos terminando de entender a qué nos referimos con la estructura de personalidad psicopática y narcisista y todo lo que hay en el trasfondo de cada una de sus conductas por eso es que después nos confundimos y en la práctica creemos que cualquier cosa es narcisismo que cualquier cosa es psicopatía y no es así hay que entender que cuando llegas a este punto en el cual querés terminar con toda esta tortura no salís fuerte o empoderado de esa situación al contrario salís como quien escapa de una guerra totalmente golpeado lastimado o lastimada con tus últimos alientos con tus últimas fuerzas tratando de sobrevivir a esa situación tan desastrosa uno no no deja a la persona abusiva y se siente bien de un día para el otro te sentís fuerte por el hecho de haberlo dejado vos probablemente te sentís un poquitito mejor a cuando esa persona te hace el descarte pero de todas maneras vos seguís cargando con todo el peso del proceso abusivo con toda la culpa falsa con la disonancia cognitiva con la adicción con la dependencia incluso de esa persona o sea vos estás dejando a esa persona abusadora con toda la adicción que tenés encima eso es de una fortaleza inmensa en términos de fuerza interior pero eso no quiere decir que vos estés bien que la vida te sonríe al contrario por eso que es que siempre decimos que el contacto cero y el escape no es un antídoto en sí para todo el complejo de situaciones abusivas que viviste pero es el paso número uno para cortar mínimamente con el ciclo del abuso así todo tendrás que seguir soportando algunas cosas por ejemplo las los síntomas psicológicos emocionales a los monos voladores y todo un sistema que re victimiza a las personas y encubre a los abusadores entonces qué es lo que pasa cuando vos dejas a la persona psicópata o narcisista tu actitud de escaparte es para la persona narcisista un desafío entre comillas a su autoridad esto teniendo en cuenta que estamos encuadrados en el delirio de grandeza de esta persona y el sentido de derecho además que estamos hablando de una personalidad psicopática hay un sentido de propiedad de que somos cosas y que le pertenecemos la lógica de ellos es que vos no sos una persona digna ni tenés ningún derecho sos un objeto sos algo que se usa y se descarta si vos te vas antes de tiempo o sea antes de que esa persona decida que ya no le servís más es una forma de desafiar la autoridad de ellos es una relación basada en un abuso de poder y de sometimiento también a la otra persona hay una desigualdad es una jerarquía ellos están por arriba de nosotros ellos son los únicos que tienen derechos nosotros solamente somos sus objetos usables y descartables y por eso es que tienen el derecho a maltratarnos el derecho a mentirnos a hacer lo que ellos quieren con nosotros y nosotros no tenemos el derecho a levantarnos en contra de eso nos necesitan como una expendedora de combustible de suplemento narcisista y si nos vamos obviamente eso ya no lo van a tener lo lo que les pasa por la mente es cómo te atreves a reivindicarte como persona cómo te atreves a reivindicar tus derechos humanos lo que ocurre entonces es que sale su ira narcisista porque odian tu libertad odian tu individualidad y por ello también van a amenazar cuando pase esto van a usar las amenazas como una forma de retención como una forma de hacerte ingresar de nuevo a su burbuja las amenazas pueden ir tanto hacia vos misma o a vos mismo como a un tercero o incluso en contra de su propia vida eso también pasa a la persona empática obviamente esto le preocupa e ingrese al ciclo abusivo otra vez estas acciones claramente agresivas son manotazos de ahogado está viendo que te está yendo entonces está usando como sus últimos recursos en algún punto en esta etapa vas a ver cómo sale el verdadero monstruo a la luz ves claramente la personalidad real en frente tuyo también pueden aparecer las promesas de cambio el hecho de darte la razón decir fui mala persona hice esto que el otro voy a cambiar siempre pensado a futuro nunca con hechos concretos con demostraciones reales de que han cambiado que han hecho algo que están haciendo algo mínimo para cambiar pueden llegar a incluso decir que van a ir a un psicólogo que lo van a trabajar pero al final cuando la persona ingresa nuevamente en la burbuja psicopática en el caso de que logre hacerte el hoovering que ojalá que no pase vas a notar que al poco tiempo todo vuelve a ser lo mismo de antes o peor otra cosa que va a pasar es que va a empezar a difamar más a victimizarse y a maltratarte por ejemplo allá insultarte directamente llevar difamaciones mucho más grandes en el contexto social en el que vos estás y esto lo va a hacer como una forma de venganza porque como te decía antes estás atacando su sentido de derecho y su sentido de propiedad con vos como cosa esta persona va a usar estos maltratos tan explícitos como forma de venganza la lógica de la venganza no tiene nada que ver con la lógica de la justicia que es lo que siente el empático cuando sufre el trauma de traición que eso lo vimos en el vídeo anterior sino que es una venganza debido al sentido de derecho no porque si vos crees ser dios en la tierra que es lo que le pasa a la personalidad narcisista en general vos crees que podería y debes hacer cualquier cosa porque es tu derecho divino el hecho de que una persona que está siendo cosificada que está siendo abusada se libere de eso que se reivindique como persona como ser humano como ser sintiente hace que el narcisista o la narcisista se quiera como ocupar de hacer una especie de justicia que en realidad es la venganza porque no es justicia real eso también como para hacer la diferencia entre venganza y justicia que no es lo mismo las víctimas sienten ganas de hacer justicia lo que le pasa al psicópata o narcisista en la etapa del escape de la víctima es que sufre la pérdida de suplemento y digo sufre entre comillas porque no es como tal como si fuera una droga que se le va que pierde no sufre la pérdida de la persona con un amor una pareja un amigo sino que es el suplemento lo que está perdiendo es decir no te extraña si te lo preguntas tampoco se va a poner a pensar en todo lo que perdió porque en lo único que va a pensar en todo caso es en el combustible que pierde que vos ya no le vas a estar dando en esta etapa aparecen los monos voladores que si bien ya estaban dando vueltas antes en esta etapa va a ser mucho más claro también esta técnica de el pity play o el juego de la víctima con las personas y hace que crean que los demás crean que la mala persona sos vos que él o ella no saben lo que pasó no tienen ni idea vos estás loco estás loca y estás mal de la cabeza tenés un problema algo te pasa pero ellos no saben son totalmente desentendidos de la situación entonces es como que empujan a la gente a que vengan a preguntarte qué fue lo que pasó es una forma de provocación obviamente porque en algún punto saben que no van a conseguir mucho con esto y con los monos voladores cómplices con los que ya son otros psicópatas narcisistas que están en tu vida o de su propia vida hacen que directamente vengan a hacerte sentir culpable por lo que estás haciendo a decirte que estás siendo muy injusto con esa persona que sos insensible estás pensando solamente en vos que sos egoísta estás haciendo las cosas mal y te vas a arrepentir mientras tanto la persona psicópata o narcisista se va a hacer también el que nada ha pasado no como que su vida sigue normal como que no le importa no tu situación eso también puede pasar no necesariamente todo junto siempre digo puede ser todo junto o puede que aparezcan algunas de estas situaciones y otras no que el acoso es parte de su de su forma de relacionarse con la gente siguen espiando a la víctima siguen acechando la siguen buscando molestarla es decir con la ayuda de los monos voladores también armando situaciones en las cuales se cruzan en misteriosamente entre comillas o como de casualidad no hacer que coincidan en un lugar aparecer en la red social de esa persona de repente obviamente también está el tema de las cuentas falsas por un lado va a ser como que no le importa lo que vos hiciste la decisión que tomaste pero por más que vos creas que esto es así que le da lo mismo que está muy feliz con su nueva vida o con la nueva persona en realidad esa persona abusiva sigue espiando te sigue buscando te sigue tratando de vengarse siempre les digo que no se dejen llevar por las apariencias sobre todo cuando hablamos de personas narcisistas y psicópatas que aparentar es todo en su vida lo que va a pasar también en esta etapa es que va a intentar invadirte de faltarte el respeto respecto a tus límites para imponerse para creer que aún tiene el poder sobre vos esto también tiene que ver con el sentido de derecho es decirse a sí mismo yo no te permito que hagas uso de tu libertad y de tus derechos humanos de tu dignidad como persona yo todavía mando en tu vida y me lo voy a demostrar por eso van a seguir intentando tumbar tus límites meterse en tu vida meterse con tu con tus seres queridos con tu gente tratar de comunicarse a través de terceras personas tratar de seguirte en las redes sociales de espiarte de meterse a ver tus historias de instagram seguirte mandando mensajes o querer verte por eso en esta etapa es importante practicar la piedra gris que es la forma que tenemos de gestionar las emociones en el momento en que estamos siendo provocados por una persona manipuladora para no reaccionar a esas provocaciones y no caer en el juego y porque obviamente somos seres emocionales y todo esto nos frustra nos da mucha impotencia nos da bronca nos parece injusto podemos llegar a reaccionar mal frente a todos estos ataques el problema de eso es que ellos usan esas reacciones para difamarte o para demostrarle a otros que el loco o la loca sos vos o la mala persona sos vos y ellos son las víctimas otra cosa muy típica que pasa en esta etapa y que es obvio por la lógica del narcisista es que van a ir a buscar a otro de sus suplementos nunca tienen una sola persona en su vida a quienes usan y abusan sino que siempre tienen dos o tres entonces se les llega a escapar una bueno tienen otras fuentes de dónde sacar ese combustible por eso no es anormal que de un día para el otro cuando vos te fuiste de su vida ya tengan a otra persona esto suele hacer sentir muy mal a la víctima porque pensás que que tenés algo malo vos o que no vales nada porque te reemplazaron rápido pero es que es lo que va a pasar con un psicópata con un narcisista porque no somos personas somos cosas para ellos eso les hace sentir a ellos superior si te está pasando esto que te estás sintiendo mal porque te reemplazó rápido porque no estás sufriendo nada porque te perdió olvídate de todo eso porque eso es una lógica empática no tiene nada que ver con la lógica perversa es un mundo aparte no no tienes que tratar de leer lo que le pasa a esa persona con lentes empáticos obviamente no sufre no te extraña no te quiere no te necesita como persona te necesita como combustible mientras no te tenga va a usar a otra persona que de ese suplemento algo importante a tener en cuenta es que el acoso puede durar años cuando vos te escapas de esta persona pueden pasar dos años tres años cinco diez que vas a ir intentando tumbar tus límites esto porque por su estructura de personalidad basada en el sentido de derecho yo mando en tu vida cómo puede ser que te hayas salido de mis garras no entonces van a seguir intentando demostrarse a sí mismos que tienen el poder aunque también hay mucha envidia patológica hacia las víctimas hay mucha ira narcisista dirigida a la persona que se ha escapado y que se ha reivindicado como persona pero es sobre todo por eso porque ellos creen que mandan y que tienen que seguir mandando sobre tu vida y además por una cuestión de poder tienen que demostrarse a sí mismos que siguen teniendo el poder sobre vos esto de que pase el tiempo que pasen los años y que esa persona siga volviendo a tu vida puede confundirte y hacerte creer que es por amor pero no creas que es por amor porque no estamos hablando de una personalidad empática la lógica en este caso es perversa vos no sos una persona sino que sos un objeto por eso es tan importante planificar el contacto cero y cerrar la mayor cantidad de puertas porque ellos van a intentar tumbarte ese límite el contacto cero es una forma de poner límites también entonces van a querer tumbar tus límites porque los odian algo que suele preguntarse la persona afectada por el abuso es si al narcisista o el psicopata le molesta a perderme en algún punto porque me maltrata es y al fin y al cabo tiene una adicción conmigo tiene una necesidad de tenerme cerca porque me maltrata y es justamente por su estructura basada en el vacío afectivo si ellos no tienen nada donde debería estar la parte emocional positiva del ser humano donde está el respeto el amor hacia el prójimo el amor hacia uno mismo la capacidad de conectar con el otro la empatía la sensibilidad todo eso que nos hace como seres humanos que podemos conectar y crear vínculos afectivos con los demás que son sanos que son recíprocos si todo esto está ausente totalmente en una personalidad psicópata narcisista eso quiere decir que no hay forma de que te vean a vos como un par como alguien que es un sujeto semejante pero diferenciado de mí mismo ellos incluso se pueden llegar a cosificar a ellos mismos porque no puedes amar al otro si no te amas a vos mismo entonces esa persona ni siquiera se puede amar a sí mismo y no van a poder dar amor a los demás pero tampoco está la potencialidad de hacerlo ellos en cambio te necesitan por el combustible por el suplemento que ya dijimos antes pero a la vez odian ese reflejo que vos le devolvés de todo lo que ellos no son por eso es que quieren destruir a la persona pero la parte de necesitarla es por el combustible porque ellos son personas depredadoras son dependientes y son parasitarios con los demás no pueden dar y recibir sino que siempre es sacar al otro hay que sacar sacar extraer en cambio los empáticos son personas recíprocas que pueden dar y pueden recibir por eso siempre digo que hay que ver todo en un contexto y desde la lógica que le corresponde a cada uno obviamente si vos querés leer al psicópata desde la lógica empática nada tiene sentido nada va a tener sentido nunca y viceversa por eso la gente se queda como no puedo creer que esto sea real que esto exista gente así pero bueno después prendes la tele ves el noticiero y te das cuenta que hay un montón de casos de violencia extrema explícita y no le encuentra explicación a eso también vas a sentir cuando escapes y pase todo esto que esta situación no se termina nunca no vas a tener la sensación de que estás condenado o condenada a vivir en este círculo vicioso de abuso de maltrato de difamación y de acoso y vas a pensar incluso que el contacto cero no sirve justamente este es el efecto que quiere lograr en voz la persona psicópata narcisista quiere ganarte por cansancio quiere que vos creas que no tenés ningún poder sobre tu vida y que dependes de esa persona además de que tenés que someterte a su voluntad no caigas en ese juego perverso el acoso justamente es una de las armas que utilizan para ganarte por cansancio hacerte sentir que no tenés vida que no tenés control sobre tu vida por eso aparecen por todos lados utilizan el miedo esto de de volver a aparecer una y otra vez de sentirte que te están mirando que te están observando de que siguen ahí a pesar de que vos le pusiste el contacto cero es una forma de intimidarte y de hacerte sentir que no tenés poder sobre tu vida pero eso es mentir es un efecto es una percepción que quiere crear en voz el contacto cero es un derecho así que úsalos sin culpa que nadie te va a creer que no tenés derecho a usar el contacto cero como arma de defensa personal para proteger tu vida para proteger incluso la vida de los que vos amas si te gustó el capítulo de hoy compartilo con alguien a quien sepas que puede servirle que puede ayudarle que esté pasando por esta etapa apoya este canal este proyecto con un me gusta dejando un comentario y si todavía no te suscribiste te invito a suscribirte mayoría de la gente que ve los vídeos no está suscrita así que te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido si necesitas una lista con todas las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chao muchas gracias por llegar hasta acá y